Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Una vez más aquí estamos con todas las fuerzas, las que Dios nos proporciona cada día para seguir adelante. Quiero agradecer de antemano a los amigos y a los canales aliados, como lo es el caso de Ventana al Mundo 24 Horas, por esas palabras de aliento y de ánimo que me enviaron en su video. De verdad los que no han visto ese video pues se lo voy a colocar aquí en la descripción, para que vaya también a su canal y si desean suscribirse por favor se suscriban, le regalen un like como siempre. Vamos a empezar el tema, el día de hoy tiene que ver con Rafael Ramírez. El zar del petróleo le dijo Maduro y Guaidó han recurrido a un circo que oculta sus verdaderas intenciones. Cosa rara, proveniendo nada más del zar del petróleo. El expresidente de PDVSA Rafael Ramírez criticó a Nicolás Maduro y a Guaidó, porque a su juicio no tienen sino un circo montado, una pantomima, con el propósito de disconfundir a las personas, mientras que por detrás se manejan ocultas las verdaderas intenciones. Al mismo tiempo agregó las negociaciones impulsadas por el gobierno de Noruega, naufragan ante la intolerancia y la falta de voluntad política de ambas partes. Los que han negociado no representan realmente el país y carecen de legitimidad. Detrás del circo que montaron Maduro y Guaidó, dijo Ramírez, lo que viene es una confrontación. Los dos grupos que se disputan el poder han recurrido a un circo que oculta sus verdaderas intenciones. Las negociaciones impulsadas por el gobierno de Noruega naufragan ante la intolerancia y la falta de voluntad política de cada una de las partes, por lo que han negociado no representan al país y ellos carecen de legitimidad, unidad de propósito y ni siquiera son soberanos en sus propias decisiones. Esta loable iniciativa del país nórdico fue saboteada desde el principio y corre la misma suerte de la iniciativa del Papa Francisco, de las negociaciones de República Dominicana, entre otras. Todas ellas han sido utilizadas como para dar respiro, para ganar tiempo, para coger aire, y en ese eterno aguanteo donde la única víctima siempre será Venezuela. Ahora cada parte está recurriendo a sus acostumbradas maniobras para distraer la atención de sus fracasos y verdaderas intenciones. El madurismo, por un lado, pretende ocultar su manifiesta incapacidad para conducir al país y la economía. La oposición de la ultraderecha quiere disfrazar su intolerancia y la inviabilidad política de entregar lo que queda de patria a los intereses extranjeros. El madurismo monta un parapeto con un acuerdo nacional. Ha reclutado facciones, ha reclutado personalidades dispersas de una oposición tradicional, las viejas momias de acción democrática que vuelven a resurgir. Viene generando ciertos juegos artificiales que lo que hacen, vuelvo y repito, es dilucidar el panorama para todos los venezolanos. Esa es una realidad con la que tenemos que enfrentarnos cada día, todos los venezolanos. Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy. Gracias por sus oraciones. Gracias por los que han estado conmigo en estos momentos de enfermedad. Gracias por los que me han apoyado. Como siempre, un abrazo rompecostillas para todos. No se te olvide visitar Ventana al Mundo 24 Horas. Dale su respaldo. Y como siempre, un abrazo rompecostillas. Un beso rompecachetes y aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo. Un beso rompecachetes y aquí estamos al pie del cañón. Un beso rompecachetes y aquí estamos al pie del cañón. Gracias.